Viverradio. Son las 3 de la tarde. Valladolid, 99.9. Viverradio, servicios informativos. Viverradio. Son las 3 de la tarde. La mesa estará cortada por obras de urbanización y de construcción de un carril bici hasta el próximo 31 de julio. Hoy se ha celebrado la segunda sesión de la Mesa del Soterramiento, un foro que cuenta con 21 organizaciones representadas tras la adhesión de 6 colectivos más en el día de hoy, Lidia Veiga. La mesa ha acordado remitir una carta al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, para que active de manera urgente el diálogo necesario para abordar el proyecto de soterramiento. Un proyecto que para el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, no es un capricho. Esto no es un capricho de un equipo de gobierno o de un alcalde. Esta es la expresión que estamos queriendo tener la mayoría de los ciudadanos de Valladolid, porque la mayoría de los ciudadanos de Valladolid están representadas por el conjunto de entidades, de asociaciones, que son expresión precisamente de la Mesa del Soterramiento. En la carta a Puente se solicita también al Consejo de Administración de la Sociedad a Alta Velocidad la realización de un estudio económico actualizado sobre el coste de la obra y las distintas vías para su financiación y tratar de entender por qué, según el ministro, unos soterramientos son necesarios y otros no. Alguien pone en duda que el soterramiento en la ciudad de Valladolid es de los soterramientos necesarios. ¿Qué distingue un soterramiento necesario de un soterramiento que no es necesario? ¿Cuál es la cualidad y el adjetivo que hace que un soterramiento adquiera la calificación de necesario respecto a otro que no la adquiera? ¿Es que acaso los vecinos de Las Delicias son vecinos de una categoría distinta a los vecinos de Moncada y Resac? Carnero también ha anunciado que hará un viaje a Murcia para ver cómo allí sí es posible soterrar las vías del tren. El Grupo Municipal Socialista ha reclamado al Ayuntamiento de Valladolid una solución definitiva para el viaducto de la calle Daniel del Olmo que conecta el paseo de Zorrilla con el polígono de Argales ante el deterioro del mismo. El portavoz socialista en el consistorio, Pedro Herrero, ha catalogado el estado de esta infraestructura de terminal y ha pedido al equipo de gobierno que ponga en marcha un proyecto que está parado desde hace siete meses. El Grupo Municipal Socialista, con un mes de antelación, ya le advierte al equipo de gobierno de PP y Vox que llevará una moción al próximo pleno para instarles a que tomen una decisión definitiva. Nosotros entendemos que esa decisión definitiva solamente puede ser de dos maneras, o un túnel o un nuevo viaducto. No hay otra. Los socialistas han recordado que actualmente este viaducto tiene prohibido el paso de camiones y autobuses con los perjuicios que implican para los viajeros de Auvasa y para la actividad del área empresarial de Argales. La respuesta por parte del equipo de gobierno ha llegado por parte del concejal de tráfico Alberto Gutiérrez Alberca. Cualquier persona mínimamente inteligente sabe que el deterioro de un viaducto de esas características no es un proceso de seis meses de un equipo de gobierno. Por lo tanto, hombre, lo primero habría que preguntar qué es lo que se ha hecho o qué es lo que se pensaba hacer. El mundo de la cultura llama a la movilización de la ciudadanía en la próxima manifestación convocada el día 10 de febrero en Valladolid. Un mercado del arte destruido, los recortes presupuestarios en cultura o la censura son algunas de las razones expuestas por asociaciones y representantes de las artes visuales, escénicas y de la música en Castilla y León para acudir a la manifestación que se celebrará en contra de las políticas de la Junta y también de los ayuntamientos donde gobiernan PP y Vox y que tendrán lugar en la capital del Pisuerga justo el mismo día de la Gala de los Goya. En este sentido, han querido aclarar que la manifestación es compatible con la gran cita del cine español. Está muy bien que haya ese acto y que haya esa visibilidad. Beneficiará, por supuesto, hoteles, restaurantes, bares, la cultura se beneficia. Y esta concentración no va en contra de eso. Esta concentración va a aprovechar un acto para tener visibilidad que toda España, ya que Madrid no es capital del mundo por un día, es Valladolid, enhorabuena los puzalanes y las puzalanas, aprovechar para dar visibilidad a algo que está pasando y que la gente no quiere ver. Continúa ahora toda la información regional aquí, en Viverradio. Viverradio.